¿De qué quieren hablar? A ver. ¿Cuál año cuando tengas una hija? Yo tengo una hija, se llama Nicole y tiene tres años. Pero ¿cuál año? ¿Cuál año para que tengas una hija? ¿Cuál año o qué? Para tener una hija. Ella ya tiene una hija de tres años. Yo ya tengo una hija. Pero ¿cuándo tú tenías la hija? ¿Cuándo? ¿Cuándo es la... ¿Cuál era el año? A qué edad yo tuve a mi niña. Sí. ¿Y a qué edad consideras tú que es bueno para tener niños? Eso es lo que estaba preguntando. Bueno, yo que... Pero yo te lo estoy preguntando a ti. Bueno, yo como 20. ¿20 o algo por ahí? ¿25 o 26? No. ¿25 o 26? ¿Tú, Naisa? Como 35. 30 y algo. 35 para aprovechar y disfrutar. Yo digo no 29. Mi mamá metió a los 29. ¿29? ¿Y tú, Mía? O si no, a los 27. Déjame contar. Empieza a contar. Uno, dos. Porque si no voy a ser muy vieja. Después voy a ser muy vieja. No, ¿cómo muy vieja? Viejos son los trapos. No, 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 no. Digan nada de eso. No, no, no. Es verdad porque si no, no. Después todo el mundo va a tener una mamá. ¿Cuántas mujeres hay de 40 a 45 años que son madres ahora? Mi mamá tiene 56. Y es una mujer muy joven. Yo tengo, mi mamá tiene 36. Mi mamá tiene 38 y ella muy joven. Y ella tuvo mi cuando ella tenía como 30 y algo. Mi mamá, creo que mi mamá me tuvo cuando yo tenía, cuando ella tenía 27 creo, porque yo conté, creo que fue más. ¿Y cómo contaste? A ver. ¿Cuántos años tienes tú? Ocho, pero... ¿Cuántos años tiene ella? Ahora, ahora. Ahora, um... I can't say. I can't say. Oh, wait, wait. I counted wrong. I can't say. No te entiendo nada. No entender, Eniches. Que conté mal, pero yo, pero no puedo... Mi mamá tiene 36. Mi mamá tiene 46. Mi mamá tiene 46. Tres. Ojo, 40. Ya tengo 8 años. No, tiene 35. 50. No. No. ¿Qué es eso? No. Pobres madres. Empezamos con la edad de las madres ahora. Mi mamá tiene 38 y ella se parece como a unos 22. 23 o algo así. Mi mamá tiene... Ah. Mi mamá tiene 46. ¿Y yo de cuántos años parezco? 15. ¿15? 14, 14, 14. ¿14? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué tengo 14? Sí. No, te parece como a unos 23 o algo así. ¿23? ¿Y tú cuántos me das? Ok, 14. 22. ¿22? Solo 14. ¿Y tú, Naisa? ¿Tenés 25? ¡Ah! Esa que era 14. ¿Tú me hiciste? Un poquito mucho, 35. ¿25? ¿26? ¿34? No, 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 no. No. 29. ¡No sé!